San Juan, permanentemente, Calera San Juan ha estado presente en distintas actividades y sobre todo en la recuperación del patrimonio, de puesta de valor del patrimonio. En este caso, con una importantísima donación al Museo Histórico Provincial, el Archivo General de la Provincia, documentación como por ejemplo la Carta de San Martín a Ignacio de la Rosa. También está dentro de las donaciones una carta de Sarmiento a su hijo Dominguito con recomendaciones y consejos a su hijo. Bueno, la verdad es que es muy importante este patrimonio que llega a la provincia y como decía, esta importancia de construir a través de la cultura, en este caso de la historia, de construir reflexión, pensamiento y valor a la historia sanjuanina. Es muy importante también destacar que la cultura de San Juan en estos 8 años ha tenido una decisión política para el crecimiento de cada uno de los espacios, de todos los estamentos de la cultura, de todo, tanto de las bellas artes como patrimoniales, también de la llamada cultura popular que tiene igual de importancia que el resto de las aristas que tiene la cultura. Eso es un trabajo que fue realizado con apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en un programa que se llama 50 Destinos, donde se da infraestructura vinculada al turismo. En este caso, bueno, así como lo fue con la tirolesa, que ya está lista, también esta terminal que permite que los colectivos lleguen, estén adentro ya del paraje. Y bueno, queda también en proceso una obra que eran los dormis para camioneros, que eso está en proceso, pero esta terminal ya permite que todas las personas que quieran llegar ahí tengan la comodidad de hacerlo y también, por supuesto, para retirarse.